¡Aplausos! Vamos a arrancar hoy con un superbote de 62.400 euros. Tú te imaginas yo aquí con los dodones. Espérate, se me escapa. Con 125 años, si el caso este no se va de aquí nunca, ¿verdad? Paloma, ¿qué tal? Muy bien. Llevamos dos de dos. Dos de dos llevamos. Hay que ir por la tercera, ¿no? Que dicen que es la vencida. Sí, sí, pero ¿tú crees que te dejarán el resto? Pues no sé, depende mucho la suerte también. Sí, sí, depende totalmente. Bueno, para saberlo hay que empezar a contestar preguntitas. Claro, venga, vamos. ¿Empezamos ya contigo? Vamos allá. Pues venga, vámonos. Tiempo. ¿Cuál es el participio del verbo cansar? Cansado. Correcto. ¿Cómo se llama el humorista que acompañó en dúo a Javier Cansado? Pepe Reina, no sé. No, Faemino, Faemino y Cansado. ¿De qué color era el humor del popular programa de televisión? Amarillo. Correcto. ¿Qué significa el amarillo para los supersticiosos? Mala suerte. Correcto. ¿Qué personaje hizo famosa la frase? ¡Qué mala suerte, chato! ¿Pepe Garfe o Manolito Gafotas? Pepe Garfe. Correcto. ¿De qué barrio madrileño era Manolito Gafotas? Madrid, ADN. De qué barrio, de qué barrio era de Caravanchel. Clodo. Aquí estamos. ¿Bien todo? Fenómeno. Dos veces me estaba ahí en la serie final, pero vamos, ¿eh? Pero ya vengo ya con el piolet y el mosquetón. Pero hoy tú, yo creo que lo vas a tener muy difícil, muy difícil, muy difícil. Bueno. Tú hoy. No pasa nada. Vamos a hacer todo lo posible. Muy difícil, muy difícil, porque con el colorcito del jersey. No, para mí es color de buena suerte el amarillo. Sí, 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 para ti, pero para los demás, ¿eh? O sea, lo que lo tengo más fácil. Sí, 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 sí. Bueno, es que con este color a ti, Chicho, bañecerador, que para descanso no te dejaba ni de entrar ni al plató, ya te lo aseguro. Y Arevalo ni te cuento. Vale, vale. Arevalo, bueno, bueno. Clodo, ¿vamos con las preguntitas? No, Lío. Venga. Empezamos. Tiempo. ¿Qué escritora creó el personaje de Manolito Gafotas? ¿Gloria Fuerte o Ervira Lindo? Gloria Fuerte. No, Ervira. ¿En qué provincia andaluza nació Elvira Lindo? ¿Sevilla? No, es gaditana. ¿Cuál es un hospital de Madrid? ¿Puerta de Acero o Puerta de Hierro? Puerta de Hierro. Correcto. ¿A qué política británica apodaron la Dama de Hierro? A la Margaret H. Correcto. ¿Qué actriz interpretó a Margaret H. ¿Meryl Streep o Julia Roberts? Meryl Streep. Correcto. ¿Resuelve 30 por 2 menos 1? 59. Correcto. Muy bien. Muy bien. José Carlos. Vamos al lío. ¿Vamos al lío? ¿Estás bien? ¿Estás tranquilo, no? Sí, sí. Tranquilo, te veo yo. Estamos a miércoles, tú verás. Ya verás. Ecuador, Ecuador de la semana. ¿Te has tomado alguna tilita? ¿O la caja entera? No, no. No me puedo tomar nada caliente. Pues venga, vámonos. Arriba. Venga, tiempo. ¿Verdadero o falso? ¿La provincia de Granada ha alcanzado este verano los 59 grados de temperatura? Falso. Correcto. ¿Cuál es un barrio de Granada? ¿La Sana o la Shoni? La Sana. Correcto. ¿Quién es una bailadora? ¿La Sana o la Shoni? La Shoni. No, la Sana. ¿Quién fue el personaje de Los Serranos? ¿La Sana o la Shoni? La Shoni. Correcto. ¿Verdadero o falso? ¿La calle Serrano es una vía muy conocida de Madrid? ¿Verdadero? Correcto. Sigue el barrio. ¿Nos fuimos para Madrid sin? Dormir. ¿Y sin remordimiento? ¿En qué plaza de Madrid se encuentra el kilómetro C? Bueno. Me la guardaré. Me la guardaré. Muy bien, José Carlos. Rosa. Hola. ¿Cómo estamos? Bien. ¿Prepará a esa aquella gente de las escaleras? Hombre, por favor, que esa gente ya han cogido esto como suyo, ¿verdad? Nada, nada. Hoy se van. Yo creo que con el colorcito. Y ella está también tirando para amarillo. Ella tiene un tonito, un tonito amarilloso. De acuerdo. Tiene un tonito amarillento. Bueno, Rosa, ¿vamos contigo? Vámonos. Pues venga, tiempo. ¿En qué plaza de Madrid se encuentra el kilómetro C? En la Puerta del Sol. Correcto. ¿Según el chiste, para qué se pone la cebolla en la carretera? Para la circulación. Bueno, para la circulación. Siguiente, síguela. Precaución, amigo conductor, la senda es... Peligrosa. Correcto. ¿Quién cantaba, amigo conductor, Perlita de Huerva o Marifé de Triana? Perlita de Huerva. Correcto. ¿Qué río pasa por Huerva, el Odiel o el Tajo? El Odiel. Correcto. ¿Qué localidad malagueña es conocida por su famoso Tajo? Ronda. Correcto. ¿Cuál es el gentilicio de Ronda? Rondeño. Correcto. ¿Verdadero o falso? La Rondeña es un palo flamenco. Verdadero. Correcto. Entró ahí, verdadero. Muy bien. Rubén, has cogido una carrerilla rosa, vamos, que está imparable, ¿eh? Sí. A ver si es hasta el final. 400 puntos tú solita. Ah, qué bien. Tú solita. Bueno, Rubén. Aquí estamos. ¿Has visto el personal, no? Hombre, Rosillo me ha venido de verde, a ver si... Es verdad, es verdad. Si toca. Es verdad. Si toca. Vosotros dos de verde, yo dos más de amarillo y José Carlos neutro. José Carlos se lleva el bote. De árbitro ahí diciendo, a ver, a ver, a ver, ¿dónde voy yo? Bueno, vamos contigo, Rubén. Vamos allá. Pues venga. Tiempo. Completa el refrán. ¿De tal palo? Tal astilla. Correcto. ¿En qué lugar ligado al mar trabaja un estibador? En el puerto. Correcto. ¿De letrea estibador? E-S-T-I-B-A-D-O-R. Correcto. Sigue la canción. Miami me lo confirmó, Puerto Rico me lo... Regaló. Lo regaló. ¿Cuál es la capital de Puerto Rico? Puerto Príncipe. San Juan. ¿De letrea Juan al revés? N-A-U-J. Correcto. ¿Según el chiste, qué dice un borracho a otro? La molía. Le dice, no sigas bebiendo que te estás poniendo borroso. Bueno, vamos a ver después de liarla, a ver los puntos que hemos conseguido entre todos. 1.200 puntos. Pues muy bien, una barbaridad de puntitos. Está ahí en una línea súper, súper, súper buenísima. Y vamos a ver qué ocurre con esta puntuación en la siguiente fase. Vamos a verla ya. Bueno, segunda fase. Ya estamos aquí encajaditos, ¿verdad? Hemos cambiado ya los puestos según la puntuación que tenéis cada uno. Y vamos a ver ahora un casting. Voluntario. Rubén, te está haciendo el loco ahí. No en la esquinita, ¿no? Me dicen, a mí no me ven. Estoy aquí muy alejado. Pues el ojo que todo lo es. Rubén, vamos a ver un casting tuyo, a ver qué es lo que ocurre. Vamos a verlo. Una cosa que se me da muy bien es imitar cuadros. Así, para no entreteneros mucho, voy a hacer tres cuadros. Yo voy a intentar imitarlos. Si no dais con cuál es, pues yo os digo cuál es. Este es el primero. La Yoconda, obviamente. Luego iba a imitar uno, pero la verdad es que me falta mucha gente porque imaginaos que tengo que hacer guernica yo aquí solo. No me da. Pero tengo otro que es buenísimo. Este sabréis cuál es, ¿no? Este es el grito de Munch. Y ya el último, el beso de Klim. Soy un talento que tengo yo desde chiquitito. ¿A qué ahora te explica por qué hacerte ayer la del cuadro? Lo que da el aburrimiento. Todo esto viene por un trauma, ¿no? De chico suspendí plástica y de hasta aquí. Claro, claro. Pero mire, le digo una cosa. Si eso sirve para conocer la pintura y para conocer de los grandes pintorietas, pues está fenómeno. Hace un canal de YouTube ya mismo. Fenómeno, fenómeno. Vámonos, Rosa. Vamos. Venga, te leo tu supuesto, que son de Marco Flamenco, Sergio Contreras, Don Omar, Raúl Alejandro, Gabinete Galligari, Duodinámico. Canciones que hacen ojitos. Pues venga. Primera, tiempo. Los precursores del fenómeno fan de la década de los 60 le cantan con tristeza a esos ojitos negros. ¿Quiénes son? Tiempo. Esos ojitos negros que me miraban. El dúo dinámico. El dúo dinámico, correcto. Los ojitos negros. Siguiente, tiempo. El cantante puertorriqueño se une en esta ocasión a Liano y Brian Mayer en su álbum Bendecido. ¿De quién se trata? Tiempo. Raúl Alejandro. Correcto. Raúl Alejandro. Siguiente. Tiempo. Danza Kuduro es otro de los grandes éxitos del llamado rey del reggaetón. ¿Quién canta? Tiempo. Don Omar. Don Omar, correcto. Nos quedan dos temas y 35 segundos. Tiene hasta para bailar y en medio de la pista y todo. Me lo voy a aguantar. Venga. El cantante nuevamente utiliza esta canción para hacer una crítica al racismo y a la violencia. ¿De quién hablamos? Tiempo. Tiempo. Hoy en día hay gente todavía que esa mierda de racismo en el fondo. Sí, correcto. Sergio Contrera. Última. El uterano dejó su trabajo como butanero para convertirse en cantante de éxitos. ¿Quién es? Tiempo. De Marco Flameco. De Marco, correcto. Muy bien. Un pleno, Rosa. Pleno, bien. 1.350 puntos. Y mi agradecimiento. Que ya sabéis por qué. Pues no tenéis que repetir otra vez las preguntas. Paloma, voy con los tuyos. Son ojo a la funerala, ojete, ojo de besugo, ojo de horus, ojo regañado, ojo de pollo. De buen ojo, te voy a preguntar. Venga. Venga, primero, tiempo. Es el callo redondo y algo cóncavo que suele formarse entre los dedos de los pies. Ojo de pollo. Correcto. El ojo de pollo. Siguiente. Tiempo. Jirafa Rey y la Pili pedían que te comieras el ojo de Dios egipcio junto al Donut. Ojo de horus. ¿Cuál? Ojo de horus. Correcto. Escuchaba esto que decía, cómeme el Donut. Esa era una canción, ¿no? Sí, sí. Pues ellos eran. Ellos eran los que cantaban esto. Seguimos. Tiempo. De tan saltón que es, parece que se sale de su órbita. Pues el ojo de besugo. Correcto. El ojo así, ¿no? El ojo así, el que tiene que estar... Y no, el ojo de besugo. Ya ves. Siguiente. Tiempo. Para Quevedo, su vecindad es sin comparación la mejor por su linde con las partes nobles. Para Quevedo, su vecindad es sin comparación la mejor por su linde con las partes nobles. Ah, pues el ojete, ¿no? El ojete, correcto. Última. Tiempo. Se dice del ojo amoratado a consecuencia de un porrazo. Pues por morado, ojo a la funerala. Correcto. Ojo a la funerala. Otro pleno, mi agradecimiento también. Muchas gracias. Y 1.350 puntos. Muy bien. Clodo. Venga. Seguimos. Tus opciones son... Baroto, Badia, Bataola, Barcarola, Bazuca, Bamba. No, vaya. Estos son... Empiezan por va. Te has dado cuenta, ¿no? Sí, sí, no lo habías apreciado mucho, pero bueno. Ya, ya, bueno, yo te lo digo, por eso digo, se vaya despistando. Venga. Siguiente. Primera. Tiempo. Lanzagranada portátil consistente en un tubo que se apoya en el hombro y empleado principalmente contra los carros de combate. Bazuca. Bazuca, correcto. Siguiente. Tiempo. Barca filipina muy pequeña y que al carecer normalmente de batangas, solo se emplean las aguas tranquilas. ¿Barcarola? No. Siguiente. Tiempo. Bulla, ruido grande. Eso sí me suena a barcarola. No. Un poco. Siguiente. Tiempo. Según la canción, para atreverse con este baile se necesita un poco de gracia. Bamba. Bamba, correcto. Última. Tiempo. Si te repito la pregunta 40 veces y no te enteras, es que te encuentras en este lugar. En Bavia. En Bavia, correcto. Mira, has fallado. Barca filipina muy pequeña y que al carecer normalmente de batangas, solo se emplean las aguas tranquilas. Es el baroto. Y Bulla, ruido grande, es la bataola. 1.280 puntos. José Carlos, voy contigo. Tus supuestos son Juan de Valdés Leal, Gonzalo Bilbao, Diego Velázquez, Juan del Castillo, Bartolomé, Esteban Murillo, Herrera el Viejo. Pintores sevillanos. Empezamos. Tiempo. Pese a ser sevillano, se formó en Córdoba. Su estilo tenebrista lo diferenció de sus coetáneos. ¿Juan del Castillo? No. Siguiente. Tiempo. Este discípulo de Francisco Pacheco se considera uno de los pintores que marcaron la transición del manierismo al barroco. Juan de Valdés Leal. No. Siguiente. Tiempo. Sus imágenes de la Inmaculada Concesión llenaron con el tiempo cientos de azulejos y latas de carne de membrillo. Bartolomé Esteban Murillo. Correcto. Siguiente. Tiempo. Este pintor impresionista era hijo del abogado Leopoldo Bilbao, quien le inculcó desde pequeño que debía estudiar Derecho. Gonzalo Bilbao. Correcto. Siguiente. Tiempo. El autor de Las Meninas comenzó su formación en Sevilla con solo 10 años, para trasladarse luego a Madrid. Diego Velázquez. Velázquez. Correcto. Mira, ha fallado. Pese a ser sevillano, se formó en Córdoba. Su estilo tenebrista lo diferenció del subcoetáneo, era Juan de Valdés Leal. Y este discípulo de Francisco Pacheco se considera uno de los pintores que marcaron la transición del manierismo al barroco es Herrera el Viejo. 1260 puntos. Rubén, los tuyos son manzana, melón, fresa, ciruela, pera, breva. Algo más que frutas. Venga, verduras. No son solo frutas, algo más que frutas. Primera. Tiempo. Renta o destino lucrativo o descansado. Breva. No. Siguiente. Tiempo. En América se le llama así a la nuez de la garganta. Manzana. Correcto. Manzana. Siguiente. Tiempo. Herramienta de movimiento circular continuo constituida por una serie de buriles o cuchillas que sirven para labrar metales. Fresa. Una fresa. Correcto. Siguiente. Tiempo. Provecho logrado sin sacrificio. Breva. Una breva. Ha tocado una brevita, ¿eh? Brevazo. Última. Tiempo. Hombre torpe o necio. Melón. Un melón. Correcto. Mira, solo falla. Renta o destino lucrativo o descansado es la pera. Una pera. 1300 puntos. Bueno, vamos a ver cómo está todo y con estos puntitos, esta clasificación, nos iremos a la tercera fase. Vamos a verla. Rosa Paloma, un empatito por arriba. José Carlos por debajo. Ya veremos cómo va la tercera fase, José Carlos, y a ver quién nos abandona hasta mañana. Vamos a verla ya. Tercera fase y vosotros ya lo habréis visto, pero yo lo abierto y sobre todo a los espectadores, desde la primera rosa hasta el último no sé, Carlos, solamente hay 90 puntos de diferencia. Con lo cual, si acertamos las cuatro preguntas del otro, son 100, aquí puede pasar cualquier cosa. Con lo cual, andar cuidadito con las preguntas, andar cuidadito con la estrategia y todo eso. Y dicho todo esto, vamos a ver un casting. Antes de irnos, ¿de quién? Clodo. Ah, otra. Vamos a ver lo de tuyo. Vamos a ver otro. Venga, que nos gustó el otro, vamos a ver qué nos dice ahora. Vamos a verlo. A veces tengo ganas de ser cusi para decir que la amo con locura. A veces quiero ser tonto para decir que la amo tanto. A veces tengo ganas de estar muerto para sentir que bajo la tierra húmeda de mis jugos me crece una flor saliéndome del pecho. Y esa flor es para usted. ¿Qué poema de quién es, Clodo? Ese es que yo, mi amor, le dedico poemas todas las mañanas y quería recitar uno. Lo que pasa es que no he dado tiempo a aprendérmelo. Ah. Oh, que me ha rompido. Bueno, Rosa, tú dirás. Vamos a ponerte la flor. Lo que siento con el anillito. Pero es una flor. Una perlita, un cristalito aquí, ¿verdad? Algo bueno. Pues venga. Clodo, los temas son. Si madrugas, nadie te hace el desayuno. ¿Madrugas? Venga. Vámonos con la madrugada. Tiempo, completa el refrán. ¿A quién madrugas? Dios la ayuda. Correcto. Siguiente, tiempo. Siga, niña Pastori. Cuando te miro, cuando te digo, cariño mío, llega la noche, la madrugada, la luna, siempre. Ay. Cuando te miro, cuando te miro. Brilla, es que no... Vamos a verlo, si brilla la luna o qué es lo que hace la luna. Mira ese reloj, mira la noche, no pasa el tiempo. Ay, que lo grande se hace pequeño alrededor. Ay, cuando te beso. Cuando te beso, cuando te miro, cuando te digo, cariño mío. Llega la noche, la madrugada, la luna siempre se queda callada. La luna siempre se queda callada. Yo lo sabía. Niña Pastori. Seguimos. Tiempo. ¿Qué conocéis de influencer ha hecho famosa la frase madrugas es... Madrugar es de guapas? Eh, no sé, pues el ibaillano. No. Es la vecina rubia. La vecina rubia se llama, la influencer. Mi madre llamaba Pepa. Se llama Pepa. Ni idea. Siguiente. Tiempo. Última. Sigue la sevillana. ¿Quién no ve a la Virgen esa madrugada del lunes, esa madrugada del lunes, que ante la verja de hierro no lloran? ¿Quién no ve a la Virgen esa madrugada del lunes? ¿Qué me dices? No sé. No lloran los cristianos, no tengo ni idea. Vamos a ver. Lloran los cristianos, entiendo. ¡Vamos a la Virgen esa madrugada del lunes, pobre quien no ve a la Virgen esa madrugada del lunes! Esa madrugada del lunes, que ante la verja de hierro, no lloran cuando la suben, que ante la verja de hierro, no lloran cuando la suben. Bueno. Mi idea. Paloma, vámonos contigo. Ah, me toca. Pues voy a retar a... A Rubén. A Rubén. Muy bien. Pues tenemos, si nadie te hace el desayuno. Nadie. Nadie. Pues venga. A ver. Rubén. Vamos allá. Tiempo. Sigue Alaska. Mil campanas suenan en mi corazón. Qué difícil es pedir perdón. Ni tú ni nadie. Nadie puede... Cambiarme. Vamos a verlo. ¿Dónde está nuestro error sin solución? ¿Fuiste tú el culpable o no fui yo? Ni tú ni nadie. Nadie, nadie puede cambiarme. Ni tú ni nadie. Pueden cambiarme. Correcto. Seguimos. Con la palabra nadie, persona sin valía, poco conocida, de escaso poder e influencia. Don Nadie. Correcto. Siguiente. Tiempo. ¿Qué cineasta española ha dirigido la película Nadie quiere la noche? Manolita Chen. Sí. Manolita. Isabel Coicente. Que es prima hermana por parte de padre de Manolita Chen. Ya decía yo que me sonaba. Claro, claro. Última, Rubén. Última. Tiempo. Canta con Calle 13. Hay gente ordinaria y gente elegante, pero no hay nadie como tú. No hay nadie como tú, mi... No hay nadie como tú, mi amor. Amor, vamos a verlo. Vamos a intentarlo. Venga, vamos a intentar. Hay gobernantes y presidentes, hay agua fría y agua caliente. En el mundo hay micrófonos altos parlantes, hay seis mil millones de habitantes. Hay gente ordinaria y gente elegante, pero, pero, pero... No hay nadie como tú, no hay nadie como tú, mi amor. No hay nadie como tú. Correcto, Rubén. Rubén, tú para las canciones de todo este tipo, todo eso es un monstruo, ¿no? Esto y Manolita Chen lo que quieras, mamá. Eso, eso, ya te estoy viendo, ya te estoy viendo que eres máquina. Pues venga, me quedo contigo, Rubén. Venga, José Carlos. José Carlos. Amor, Lío. Pues mira, tenemos, sí te hace el desayuno. ¿Qué tema le lanzamos? Sí. Sí. Pues venga. José Carlos. Sí. Tiempo. Séptima nota de la escala musical. Sí. Sí, correcto. Siguiente, siguiente. Canta con David Bisbal y Aitana. Si tú la quieres, no dejes nunca que la distancia os apague el... El amor. Vamos a ver. La distancia os apague el fuego. La distancia os apague el fuego. Fuego, fuego. Siguiente. Tiempo. Siga Rosario y Flores. Sí, 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 que lo que quiero es que me beses tu boca. Ay, 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 porque contigo yo me... Vuelvo loca. Vamos a verlo. Enciéndeme la candela con la guitarra, yo te hago el compás. Ay, tengo lo que tú me pides, tú sabes que yo te lo voy a dar. Tú me quitas el sentido, me das un beso y luego tú te vas. Ay, 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 sí, 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 que lo que quiero es que me beses tu boca. Ay, 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 porque contigo yo me vuelvo loca. Correcto. Yo me vuelvo loca. Última, tiempo. ¿Qué actor español se convierte en Santi, el protagonista de la película de 2019, Si yo fuera rico? ¿Qué actor español se convierte en Santi? Sí. ¿Manolo Chen? No, este es el marido de Manolita Chen, pero no era. Es Alex García. Clodo, voy contigo. Venga. A José Carlos o que lo tengo aquí al lado. José Carlos, pues mira, tenemos Te Hace, el desayuno. Te Hace. Venga, vámonos, José Carlos. Tiempo. Lo canta Julio Iglesias. ¿Por qué solo yo te puedo regalar todo el amor que te hace falta? ¿Te puedo ver mil veces sin qué? ¿Por 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 qué? Sí, que me dejes. Vamos a verlo, a ver. Tienes que seguir pensando solo en mí, porque solo yo. Te puedo regalar todo el amor que te hace falta. Te puedo ver mil veces sin que nadie sepa nada. Sin que nadie sepa nada. Seguimos. Tiempo. Sigue Bisbal. ¿Qué tengo que hacer para que vuelvas? Tengo que decirte que lo siento. Tengo que decirte que yo... Muero. Quiero pedirte perdón, es uno de los temas más conocidos de Bisbal. Siguiente. Tiempo. ¿Cuál es el participio del verbo hacer? Haciendo. No, el participio es hecho. Hecho. Última. Tiempo. Completa el refrán. Del dicho al hecho. Hay un trecho. Correcto. Hay un trecho. Pues contigo me quedo, José Carlos. Pues nos vamos con Clodo, ¿no? Con Clodo. Venga. Está ahí empatadito los dos. Ahí está la cosa que pega tiros. Ahí está la cosa ahora que pega tiros. Yo te estaba diciendo que es el té y el té. Venga. Mira, el tema que nos queda es el desayuno. Venga. Tiempo. Canta con Maluma. Cuando te levantes seré tu mejor café. Voy a desayunarte y repetirte una y otra vez lo rico que es. Lo rico que es amarte. No sé. Vamos a ver si es el maluma. Vamos a ver. Eres mi ángel de la guarda. Mira cuando te levantes. Seré tu mejor café. Voy a desayunarte y repetirte una y otra vez lo rico que es amarte. Lo rico que es amarte. Correcto. Oye. Bingo. Eso ha sido el selladarillo. Bingo. Seguimos. Tiempo. Sigue a Joaquín Sabina. Y el lunes el café del desayuno vuelve a la guerra fría y al cielo de tu boca el... Ay. Y el lunes... Te quedan dos más y dieciocho segundos. Eh... Nada, el alma mía. Vamos a oírla, a ver. Ahora va a venir. Ahora va a venir. Claro. Siguiente. Tiempo. ¿Cómo se llama el desayuno hotelero que incluye zumo, café, panto, estado, mermelada, mantequilla y bollería? No sé, un brunch. No. No. Tú has estado poco en los hoteles, ¿eh? Los hoteles, desayuno... Ah, sí, ya está. El continental, desayuno continental. Ya está, ya está. Bueno, nos queda una preguntita, seis segundos nos quedan, ¿eh? Venga. Tiempo. ¿Qué no tiene noticias de lo que se habla o no lo comprende? No. El ayuno. ¿Eh? El ayuno. El ayuno. El ayuno. Venga, vamos a ver cómo está todo, a ver la clasificación. ¿Y quién nos abandona? Rosa en primera posición y Clodo. Clodo. Yo sabía que... No te lo ponga más, es el seis, ¿eh? No te lo ponga. Toma directo al contenedor. Yo sabía que esto era ruina, seguro. Totalmente, totalmente. Bueno, pues ella, Paloma, está también con colores amarillentos. Veremos a ver. Y sin embargo, los otros tres, mira cómo están, colores más verdosos. Van tirando verdosos. Bueno, Clodo, nos vemos mañana. Muy bien. Si es posible, con otros en seis. Sí, sí, seguro. Aquí estamos en nuestra semifinal de hoy miércoles. Y tenemos a nuestros concursantes divididos en parejitas, ¿eh? Rosa y Paloma por un lado y Rubén y José Carlos por otro. A ver quién nos deje, quién sube, quién juega la final. ¿De acuerdo? ¿Empezamos? Vamos. Pues venga, chicas, voy con vosotras. Opciones. Jaén, Córdoba. Tiempo. ¿Qué provincia vio nacer al escritor Antonio Muñoz Molina? Yo diría Jaén. No sé, ¿tú qué opinas? Vale. Negro Jaén. Jaén. Correcto. Que se lo pregunten a José Carlos. Que nació en su tierra. Nació en Úbeda. Correcto. Seguimos. Opciones. El invierno en París, el invierno en Lisboa. Tiempo. ¿Qué novela pertenece al gianense Muñoz Molina? Procede. Invierno en Lisboa. Correcto. Invierno en Lisboa. Seguimos. Opciones. Guadalmedina, Guadalmar. Tiempo. ¿Qué río atraviesa la ciudad de Málaga? Guadalmedina. Sí. Negro. Negro. Guadalmedina. Correcto. Guadalmedina. Vamos, vamos. Lo que río atraviesa el parque de los montes de Málaga atraviesa el río. Seguimos. Opciones. Flamenco, rap. Tiempo. ¿En qué género destaca la jerezana María Terremoto? Flamenco. ¿No? Sí. Vale. Uno. O rap. No sé. ¿Estás seguro? No sé. ¿Flamenco? Tírale al rap. ¿Al rap? Bueno, que quiera, que quiera. Dale, 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 dale. No fue el tiempo. No hay del tiempo. De todas formas habéis pulsado rap y no era. Era flamenco. Bueno, seguimos. Tened cuidadito con el tiempo. En el tiempo, si veis que no está inseguro, dale a ver que sea. Seguimos. Opciones. Virgen del Carmen, Virgen del Rosario. Tiempo. ¿Cuál es la patrona de la ciudad de Cádiz? La del Carmen, ¿no? La del Carmen. Yo creo que sí. No. ¿Negro la del Carmen? No, es la del Rosario. En 2021 se han cumplido 74 años de su coronación canónica. La Virgen del Rosario. Vamos. Seguimos. Vamos. Opciones. Carlos Marchena, Joaquín Sánchez. Tiempo. ¿Qué futbolista no ha sido jugador del Málaga Club de Fútbol? Carlos Marchena. Carlos Marchena. Carlos Marchena, negro. Correcto. Carlos Marchena. Joaquín jugó de la temporada de la 2011 a la 13. Oh, qué año. La buena. Qué año. La buena. La Champions y todo eso. Cómo nos robaron. Cómo se lo llevaron. Cómo se lo llevaron. En fin. Seguimos. Vamos. Opciones. Latín, árabe. Tiempo. ¿En qué idioma se halla el origen de la palabra abuelo? ¿Qué dirías? ¿Árabe? Por eso es que empieza por A. Venga. No lo sé. Blanco árabe. Corre. Blanco árabe. No. Es del latín. La palabra abuelo viene del latín vulgar. Adiolus. Seguimos. Opciones. Hiato, diptongo. Tiempo. La secuencia de dos vocales que se pronuncian en sílabas distintas es un... Hiato, ¿no? Hiato, negro. Correcto. Hiato. El diptongo es la secuencia de dos vocales diferentes que se pronuncian en una sola sílaba. Vamos a ver un recuento, a ver cómo está la cosita. Dos, tres. Bueno, ahí andamos. Ahí andamos todavía ahí y estamos ahí a puntitos. Seguimos. Casablanca, Lo que el viento se llevó. Tiempo. ¿A qué película pertenece el personaje de Rick Blaine? Lo que el viento se llevó. Venga. Lo que el viento se llevó. ¿Blanco o lo que el viento se llevó? No, Casablanca. Casablanca, interpretado por Humphrey Bogart, que es el dueño del café, que ayuda a su novia y su marido a escapar de los nazis. Rip Blaine. Seguimos. Opciones. Alfred Hitchcock, Frank Capra. Tiempo. ¿Quién dirigió la película Arsénico por Compasión? Alfred Hitchcock, ¿no? Negro Alfred Hitchcock. No, Blanca Farc Capra. Bueno. En 1944, protagonizada por Cary Grant. Seguimos. Opciones. Valladolid, Salamanca. Tiempo. ¿En qué ciudad nació el escritor Miguel de Libes? ¿Tú qué dirías? Yo diría Salamanca. Venga. ¿Blanco o Salamanca? No. Valladolid, Miguel de Libes de Valladolid. Además, grandes obras de teatro, sobre todo interpretadas por Lola Herrera, Cinco horas con Mario, de Miguel de Libes, que te lo dice de Valladolid. ¿Habéis visto Cinco horas con Mario? No. Pues, me estáis castigados. Irse de aquí ahora mismo, irse de aquí del plato, Cinco horas con Mario. Cuando llevemos el bote, nos vamos a verla. Es una obra maestra de la literatura y de la interpretación de Lola Herrera. Una señora del escenario y ahí sale Valladolid por todos los sitios. Bueno, seguimos. Opciones. Montbert, Nantes. Tiempo. ¿Qué ciudad vio nacer a Julio Verne? 50%, para que te da más coraje. Montbert. Tírales. Vamos. Vamos, sin miedo. Montbert, negro. No. En Nantes. Bueno. Nació en Nantes. 50-50. Seguimos. Opciones. Justin Bieber. Miley Cyrus. Tiempo. ¿Quién es mayor? ¿La Miley Cyrus puede ser mayor? Sí, yo creo que esa. Sí. Blanco, Miley Cyrus. Correcto. Bien. Ahí está. Bien. Por un añito solo, pero es mayor. Seguimos. Opciones. La grulla Strip, la oveja Meril. Tiempo. ¿Qué personaje del barrio Sésamo fue creado en honor de la actriz Mary Strip? ¿La grulla? La grulla Strip. No, la oveja. La oveja Meril. Esa es que es de mi época y no me... Pues la oveja Meril. Seguimos. Opciones. Fuerteventura, el hierro. Tiempo. ¿En qué isla se encuentra la montaña Tindaya? Yo creo que en el hierro no hay montaña. Yo diría Fuerteventura. Pero no estoy segura. Negro, Fuerteventura. Correcto. Bien. Fuerteventura. Sí. Te voy a decir una cosa. La has soltado un milagro porque el hierro está en... Hay montaña, ¿no? Hay montaña en un tubo. Todo es por cálculo. No, la cosa es que está hoy todo. Pero no recordaba montañas altísimas, ¿sabes? Y entonces he dicho... En el hierro y además hay una especie autóctona de allí que son los lagartos gigantes. Sí, sí, es que estaba en la isla cuando era chica. Que tú además bajas con el coche y ves un lagartos gigante, tienes que parar. Sí, sí, sí. Porque tú matas a un lagartos gigante, tienes que parar. Sí, están por allí sueltos, ¿verdad? Bueno. Seguimos. Opciones. 218 a.C., 105 a.C. Tiempo. ¿En qué año comenzó la invasión romana en España? ¿Blanco? 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 ¿Blanco 105 a.C.? No, 218. 218. Parece mentira que no os acordéis de eso. Que hace dos días que pasó esto. 218 a.C. Rompo los almanaques todos los años cuando termina... Ahí se produjo el desembarco de Ampurias por parte de los romanos. Seguimos. Opciones. Venecia, Ámsterdam. Si acertáis, estáis la final. Vale. Tiempo. ¿Qué ciudad tiene más canales? Puede ser trampa o no. Día que Ámsterdam. ¿O no? Venga. Parece día. Venga, día Ámsterdam. ¿Sí? Blanco, Ámsterdam. ¡Ay! No nos haga de sufrir. No, hombre. Yo lo que te digo es que, bueno, Ámsterdam sí tiene canales, pero Venecia... Tiene más, ¿no? No. Mira, Ámsterdam tiene 165 canales y Venecia tiene 150. ¡Toma! ¡Bien! Es correcto. Estáis en la final. Es correcto. Muy bien. Bueno, hemos fallado por nada. Por nada y mañana nos vemos de nuevo. Venga, hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Pues ya tenemos aquí nuestra final, otra vez de miércoles. Digo otra vez porque ahora ya sabréis por qué. Tenemos aquí, en un lado tenemos a Rosa y en otro lado tenemos Palomas. Miércoles, tercer día de la semana, tercera final consecutiva. Ha ganado las dos veces, no se ha llevado el bote, pero bueno, no las dos veces. Esperemos a ver lo que ocurre hoy. Tenemos un bote de 62.400 euros, más 500 que ponemos en juego, 62.900 euros. Se lleva haciendo ya barbaridad total y absoluta, ¿verdad? Bueno, pues ya sabéis que la que conteste antes cinco preguntas, acierte, más que contestar, la que acierte cinco preguntitas, se subirá a Sierra Nevada y jugará a la final, ¿de acuerdo? Pues vámonos a jugar. Vámonos. Vamos. Rosa, voy contigo. Ir o moverse por el aire sosteniéndose con las alas. ¿Volar? Volar, correcto. Paloma. Máscara que cubre la boca y la nariz y protege a los posibles agentes patógenos, tóxicos o nocivos. Mascarilla. Mascarilla, correcto. Rosa, ¿con qué deporte relacionas a Roberto Bautista? ¿Con fútbol? No, con el tenis. No. Seguimos. Paloma. En fútbol, máxima sanción que se aplica a ciertas faltas de juego cometidas por un equipo dentro de su área. ¿Tarjeta roja? No, es un penalti. Es un penalti, te digo, en fútbol, máxima sanción. Máxima sanción. La sanción es el penalti. Venga, seguimos. Según su alimentación, ¿qué tipo de animal es el pingüino? El pingüino es carnívoro. Carnívoro, correcto. Paloma. ¿De qué continente es originario el caimán? América. América, correcto. Se distribuye desde Florida hasta el sur de Sudamérica. Seguimos. Rosa. ¿En qué provincia andaluza se encuentra el municipio de Torres? ¿Torres? Sí. ¿En Córdoba? No, en Jaén, en la comarca de Sierra Mágina. Seguimos. ¿A qué generación literaria perteneció a Zorín? ¿Generación del 28? No, del 98. Muy bien. ¿Generación del 98? Seguimos. Rosa. ¿A qué periodo artístico pertenece el cuadro La primavera de Sandro Botticelli? Renacimiento. Correcto, renacimiento. Paloma. Suministrar especialmente a un aparato la materia o la energía que precisa para su funcionamiento. Te la repito. Sí, por favor. Suministrar especialmente a un aparato la materia o la energía que precisa para su funcionamiento. ¿Alimentar? Alimentar, correcto. Seguimos, Rosa. Pimiento pequeño, redondeado y de color rojo que se consume seco como condimento. La ñora. Ñora, correcto. Paloma. Vamos. ¿En qué comunidad autónoma desemboca el río Júcar? Andalucía. No, en Valencia, comunidad valenciana, el río Júcar. Concretamente en el municipio de Cullera, pegadito ya a Valencia. Rosa, a un pasito de Sierra Nevada. Que aquí hace frío. Hace frío ya, ¿verdad? Ya está ahí. Pues, ¿en qué museo se encuentra expuesta la Gioconda de Leonardo da Vinci? La Gioconda... En el Lubre. ¿Dónde? En el Lubre. ¿En el Lubre? ¿Seo del Lubre a la Gioconda? Sí. Pues, venga, correcto. Vámonos arriba. Correcto. Enhorabuena. Enhorabuena. Bueno, Paloma, hoy... Uy, no falta un poquito. Se lo ha copado ahí al final. Mañana otra vez, 4 de 4, ¿no? Claro. Vamos, vamos. Pues, venga, hasta mañana. Gracias. Hasta mañana, Rosa. Ahora estoy contigo. Hasta mañana. Queridos costeros, hoy estamos dispuestos a darlo. Aquí nos encontramos, ¿eh? En todo lo alto Sierra Nevada, pendientita, pendientita ya al minuto final. ¿Preparada? 62.900 euros de bote. ¿Qué te parece? Fantástico. ¿A qué destinerías tú todo este dinero? Bueno, pues, acabo de ser mami. Sí. Y eso tiene unos pequeños gastos. Poquito, sí. Y a lo mejor nos ayuda a empujar un poquito con ello. Yo creo que sí. Yo creo que a eso y un viaje. Y un buen viaje. Perfecto, perfecto. Pues, ya sabes, 62.900 euros y tienes un minutito de tiempo. Y voy a empezar yo ahora mismo a decirte los temas que tenemos. ¿De acuerdo? Estupendo. Pues, venga, los temas que tenemos son tenis, música, pintura, astronomía y cine. ¿Estás preparada para todo eso? Preparada. ¿Algún tema que se te dé mejor que otro? Ninguno. Ninguno. Ah, pues, entonces estupendo, entonces estupendo, Rosa. Pues, venga, vamos con el primero. Vamos. Tiempo. Tenis. ¿Cuántos torneos de Roland Garros ha ganado Rafa Nadal? Diez. No es correcto. Música. ¿Qué cantante publicó el álbum Sentir en 2019? Bisbal. No es correcto. Pintura. ¿A qué artista pertenece la obra de 1910, El árbol rojo? No, no, paso. Astronomía. ¿Cuál es la estrella más grande del universo? El sol. Paramos. Paramos. Hemos fallado tres. Te he hecho ahora la pregunta de astronomía. La cuarta. No sabemos si será correcta o no. Nos quedan 27 segundos a la mitad del tiempo. Es un montón todavía. Vale. Y ahora yo te diré si es correcta o no esta de astronomía y seguiremos con cine. ¿De acuerdo? Vale. Pues venga, alguna la sabes segura. Con lo cual, relájate y ya, como lo tienes ahí en la mente lo que te he preguntado, pues ya lo vas resolviendo luego. Venga. Vamos a seguir con astronomía y te diré si es correcta o no. Tiempo. No es correcto. Cine. ¿Con qué película ganó Macarena García El Goya, la mejor actriz revelación? Ay, paso. Tenis. ¿Cuántos torneos de Roland Garros ha ganado Rafa Nadal? Doce. No es correcto. Música. ¿Qué cantante publicó el álbum Sentir en 2019? Diana Navarro. Paramos. Paramos. Ha dicho Diana Navarro, no sabemos si es Diana Navarro o si no lo es. Lo que sí es cierto es que te quedan 10 segundos. Está complicadillo, pero si lo sabemos y vamos a saco, podemos sacarla, ¿vale? Vale. Pues te diré si es correcta la de Diana Navarro o no y nos iremos con pintura. Siguiente. Seguimos. Tiempo. No es correcto. Pintura. ¿A qué artista pertenece la obra de 1910, El Álbum Rojo? Paso. Astronomía. ¿Cuál es la estrella más grande del universo? La Osa Mayor. No es correcto. ¿Cine? ¿Con qué película ganó Macarena? Ay. Bueno. Bueno, te va a arañar para arriba con mucha, ¿eh? Sí, seguro. Mira, en tenis, ¿cuántos torneos de Roland Garros ha ganado Rafa Nadar? Son 13. Es el tenista que más veces lo ha ganado, 13. En música. ¿Qué cantante publicó el álbum Sentir en 2019? Es Pastora Soler. Ah, sí. Pastora Soler. Pintura. ¿A qué artista pertenece la obra de 1910, El Álbum Rojo, Es Piedre, Mondrian? En Astronomía, ¿cuál es la estrella más grande del universo? Es Uy Scuti. Y en cine, ¿con qué película ganó Macarena García? El Goya, la mejor actriz revelación es Blancanieve. Blancanieve. La película en blanco y negro, acuérdate. Sí, sí, sí. Bueno, de todas formas, 300 euritos, que te vendrá muy bien para ese bebé tuyo. Muchas gracias. 300 euritos y nos vemos aquí mañana, Rosa. Venga, hasta mañana. Hasta mañana. Bueno, pues muy bien, y mañana vosotros, ¿qué vais a hacer? Porque nosotros estaremos aquí con todos ustedes y con un superbote. 62.600 euros. Hasta mañana. Adiós. Adiós.